Estoy junto a la doctora Sandra Maecha, ella es médico deportóloga de METS, de clínica METS y nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante. ¿Cuántas veces usted ha escuchado los consejos que le damos desde doctor en casa a los pacientes diabéticos? Las personas que tienen diabetes, coma sano, baje el nivel de azúcar y además haga ejercicio. Pero este haga ejercicio, en qué se traduce en forma concreta, es lo que hablamos hoy día junto a la doctora. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Sandra. Gracias a ti por la invitación. Queda tan en el aire, haga ejercicio, pero ¿cómo hago ejercicio? Yo creo que es el principal desafío para nosotros médicos, que decirle y que recomendarle a nuestro paciente. Y yo creo que la primera recomendación sería muévase, disminuya el tiempo sentado. Y parece algo medio sencillo y medio que rutinero y decirle a alguien, bueno, pero ¿cómo así disminuir el tiempo sentado? Eso tiene que ver realmente con la cantidad de azúcar que yo tengo, con el riesgo que tengo de diabetes. Y la verdad es que sí, la ciencia ha mostrado que justamente en la cantidad de tiempo que nosotros permanecemos en el día sentado, que lo que más perjudica el metabolismo es la glucosa y la sensibilidad a insulina. Entonces, la primera recomendación que nosotros como médicos deberíamos darle a estas personas es levántese. No pase tanto tiempo del día y continuamente sentado. Entonces, de preferencia, cada media hora levantarnos y hacernos pequeñas actividades o simplemente quedarnos de pie. O no pasar más de una hora y media continuo sentado. Eso ya se ha visto que mejora la sensibilidad de la insulina y el consumo de la glucosa por el músculo. Fíjate que el estar de pie, o sea, ni siquiera es estar de pie y moverte, solamente el salir del sillón, el salir de estar sentado o estar acostado. Exactamente, o sea, el cambio de posición, de ya permanecer de pie, te ayuda a gastar más energía y a metabolizar mejor la glucosa. Porque el músculo necesita contraerse y cuando contraes el músculo, que es el principal depósito de nuestra glucosa, estás mejorando también el consumo de la azúcar y así la disminuyes en sangre. Muchas personas cuando le dan esta recomendación, oh, y empiezan a imaginarse, dicen, chuta, el doctor me hizo que quiera hacer actividad física. Ay, ya, tengo que comprarme una bicicleta, voy a tener que suscribirme a un gimnasio para empezar ese gimnasio, un montón de complicaciones. Y es mucho más simple, desde lo que tú estás diciendo, obviamente, ¿no es cierto? A otras recomendaciones que me gustaría que tú también nos pudieras apoyar a tantas personas que necesitan estos consejos. Claro que sí, lo más simple de las recomendaciones, sí, lo que nosotros consideramos tal vez la actividad física más democrática, que es el caminar. ¿Por qué? Porque el caminar no requiere de habilidades, de conocimientos, de destrezas, de equipamientos, de un lugar específico para que yo lo haga o de una inscripción o un lugar para que yo lo haga, si a mí no me gustan, por ejemplo, lugares para hacer en grupo la actividad física. Entonces, el caminar es la más sencilla, la más práctica, la más viable de incluir también en la rutina diaria. Entonces, quien nos oye y tiene diabetes tipo 2 dice, no, pero es que yo no puedo hacer ejercicio, no puedo hacer deportes, de repente el caminar ya es una ayuda para que comience a mejorar sus niveles de azúcar. Pregunta sobre el tema del caminar, Sandra. ¿Caminar a qué ritmo? Ahí vamos, sí, claro. Puedes caminar, ¿cuántos pasos voy a caminar? ¿Cuántos kilómetros voy a caminar? Claro, claro. Mira, siempre la recomendación y todo lo que damos aquí son recomendaciones generales. No estamos hablando de una prescripción individualizada, pero lo ideal es moverse, es moverse al menos media hora al día. O sea, si yo puedo incluir la caminata en mi vida diaria, sean 5 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, otros 15 minutos al final del día, pero que yo logre completar media hora de actividad física y de preferencia todos los días de la semana, en especial para la persona que tiene diabetes. Porque la regularidad de la actividad es la que te permite mantener un mejor control y una mejor sensibilidad. No pasar más de dos días sin hacer ejercicio o de hacer actividad física como caminar. Correcto. ¿Cuál es la velocidad? Como me decías, lo ideal es por lo menos una caminata que no sea la que vamos a ver vitrinas en el mall. Que esa caminata es muy buena y nos emociona en otros aspectos, nos aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, depende de lo que uno vea en la vitrina. Estimula la tarjeta de grade. Sí, pero no es esa. O sea, esa es mejor que nada. Claro. Es la primera recomendación. Algo es mejor que nada. Pero lo ideal es que yo pueda caminar a una velocidad que tú sientas, para los que no están oyendo, aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó la frecuencia respiratoria, mi cuerpo se quedó más caliente, no necesariamente que sude más. Eso ya es una señal que es una caminata moderada. Esa es la intensidad ideal. Calcula más o menos tres kilómetros en media hora. Tres kilómetros en media hora. Sí. Ah, pues, tres kilómetros en media hora. Existe también mucho el tema del cuentapasos. Hay equipos, relojes, smartphones que cuentan los pasos y todo. ¿Nos podría llevar también el contar los pasos a cuantificar el trabajo que estoy haciendo? Sin duda. Yo creo que es la mejor recomendación que le podemos dar a alguien, porque todos andamos de alguna forma con un celular en la mano. Claro. Y la mayoría de ellos ya trae incluido en sus aplicaciones el cuentapasos. Si no, pueden bajar cualquier aplicación que les cuente. Sí, exacto. De nuevo, la recomendación es movernos lo más posible durante el día. O sea, todo paso cuenta. Es ideal que no me vaya a dormir sin haber hecho al menos cinco mil pasos al día. ¿Cinco mil pasos al día? Cinco mil. Y uno cree que es fácil hacer cinco mil pasos si no es tan sencillo hacer cinco mil pasos al día. Ah, la verdad. Si tienes una actividad muy sedentaria, como nuestros médicos en consulta o en trabajos administrativos o en docencia, en cualquier cosa que nos exija mucho tiempo sentado, tú puedes terminar el día con fácilmente no más que mil, quinientos, dos mil pasos. Y si lo dice es porque lo hace. Sí, así les quiero decir yo porque él lo hace, porque sé que tú, de hecho, estacionas el auto más lejos, caminas harto y así todo, fíjate, difícil. Un poquito algunas cosas en tu rutina que sirven de ejemplo. Sí, son cambios sencillos que la gente no se imagina. Hoy nos peleamos para estacionar el auto al lado del lugar más cercano, de preferencia adentro de la casa, si uno puede, dentro del lugar donde uno trabaja. Casi en la tienda del mall. Sí, exacto. O sea, no, estaciona por el contrario más lejos. Ya. Vas a perder cinco o diez kilos de peso con eso. No, pero vas a moverte más, vas a gastar más energía y al músculo a eso le es grato y por eso que metaboliza mejor la glucosa para el paciente con diabetes. Subir escaleras. También siempre optamos, hacemos fila para subir por una escalera eléctrica o esperamos un ascensor para subir uno, dos, tres pisos. Oye, ¿cuánto ha pasado que subes a un piso diez? Nosotros estamos en la oficina número nueve y la gente marcó el dos. Sí, para subir un piso. Y sube gente para subir un piso. Mira, y lo otro muy sencillo, si vas al noveno y me vas a decir, me voy a subir los nueve pisos, tú sí, porque eres joven, deberías subirte los nueve pisos. Pero para el que le da más perezo, está más limitado físicamente, bajarse, por ejemplo, en el sexto piso y subir los otros tres. Y subir tres pisos, claro. Exactamente. En el tema, por ejemplo, del caminar al trabajo. ¿Tú alguna vez te escuchas también que tú decías, mira, yo estaciono en este lugar y camino, me desplazo en mi trabajo caminando? Eso también ayuda mucho, ¿no? También, todo lo que puedas incluir en tu rutina diaria, sea viable y no sea una barrera y no sea una disculpa, porque siempre nos vamos a colocar la disculpa de la distancia, del tiempo, del clima, de la contaminación, del frío, del calor. Siempre colocamos obstáculos. Aquí nuestra idea es dar oportunidades. Busca la oportunidad siempre que le sea posible. Cada vez vemos más también el uso de la bicicleta, que también, ¿no es cierto?, es un buen ejercicio, una buena actividad. Y vemos no solamente la gente que está llevando la comida rápido ahí a domicilio, sino que también vemos muchas familias a fin de semana, o en el cerro, o en los parques, también andando en bicicleta, que también es una actividad que colabora mucho. Sin duda. Desde la casa, desde lo que yo puedo hacer en la casa, ¿qué ejercicios permitirían también mejorar mi condición física, pero mi condición de diabetes, de enfermedad? Ejercicios de resistencia, ejercicios más aeróbicos, te invento hacer abdominales, flexiones de brazos, ¿qué cosas que voy a hacer en la casa sin tener que pargarme? La supervisión del gimnasio permite ir mejorando mi condición. Las dos son necesarias. Hoy las evidencias en la medicina son que antes, por lo menos en nuestra área médica, mandamos al paciente a caminar únicamente. Hoy sabemos que para un paciente con diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, los ejercicios de fuerza muscular son indispensables. Justamente porque es el mayor depósito de nuestra glucosa que guardemos el azúcar que nosotros tenemos circulando por la sangre. Mientras más masa muscular yo tenga, más tengo donde guardar. Entonces el músculo pasa a ser un lugar esencial. Y lo otro que se sabe es que la enfermedad en sí es una causa de pérdida de masa muscular y de fuerza muscular. Entonces yo necesito recuperar ese músculo que también se pierde con la propia enfermedad. Importante el aeróbico, ya lo dijimos ejemplos. Caminar, pedalear, como bien lo dijiste, bailar, cualquier actividad aeróbica que me lleve a movimentar la mayor cantidad de grupos musculares. Y de fuerza muscular al menos dos días en la semana. O sea, el músculo es tan grato de verdad que al menos dos días que tú ya les estimules es suficiente. Y ejemplos que tuviste muy, muy prácticos. Un sofá, una silla para hacer sentadillas, que es sentarme y levantarme varias veces del sofá o de la silla en el que estoy. Mientras más tiempo me demoren de volverme a la posición sentada y más tiempo permanezca en la posición de contracción, mucho mejor para el músculo. Correcto. Lo puedo hacer contra una pared si estoy muy descondicionado, si tengo fragilidad o los puedo hacer en el piso, que también van a estimular masa muscular. Entonces, todo lo que tengamos. A veces, por ejemplo, puedo utilizar una lata de salsa de tomate o puedo utilizar un kilo de azúcar, un kilo de sal y trabajo de ejercicios para hacer resistencia. O sea, todo lo que le des al ejercicio de fuerza muscular va a ser benéfico. Tú hablabas de una condición que es muy importante y que tiene que ver con lo periódico o con el ritmo que yo le pongo a este entrenamiento. Y algunas personas me decían, oiga, pero es que media hora todos los días. Está bien, pero no te pongas una carga de media hora todos los días. El ideal es que llegues a media hora. Pero si puedes hacer 15 minutos en la mañana y haces 15 minutos en la tarde y al mediodía andas en bicicleta y vas haciendo una suma de que estás en una condición permanente, diaria, es cuando estamos contribuyendo. Esto nos sirve, porque claro, mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que yo el fin de semana, pasa mucho con los jugadores de fútbol de la liga. De fin de semana, claro. Usted conoce esa realidad ahí en la clínica. Entonces, no, lo que pasa es que yo el fin de semana me juego dos partidos de fútbol, uno el sábado, otro el domingo y con eso quedo listo. Aquí estamos hablando, claro, suma, pero aquí estamos hablando de una constante. Sí. Ese punto que colocaste es esencial en el área médica, en el área de salud. Imaginar que así como comemos y dormimos todos los días, nadie dice, no, voy a comerme todo el fin de semana. Claro. Nadie se lo come todo el fin de semana. Voy a recetar el sol el domingo o dormir lo que no dormir la semana. Sí, o dormir el fin de semana. Con actividad física debería ser lo mismo, debería ser un hábito de higiene personal como cualquier otro. Debería ser parte de nuestra rutina de la vida diaria. Y por eso tal vez que tristemente vemos tantos casos de aumento de diabetes tipo 2 en Chile. Sí. Porque es uno de los países en que más está creciendo la prevalencia, que vamos a tener muchos más millones de diabéticos de aquí a pocos años por el aumento de la inactividad que te lleva al exceso de peso, te lleva a la obesidad, inevitablemente te lleva a la diabetes. Correcto. Y lo que la gente no sabe, los beneficios del ejercicio son independientes del remedio que yo me tome. Porque van a decir, no, pero yo me tomo ya el medicamento X o Y, ya me soluciona el problema. Pero no porque el ejercicio tiene efectos que no los tienen los remedios. Disminuir mortalidad, o sea, el riesgo de muerte en el paciente diabético, uno. Y dos, lo sabemos que lo logramos con ejercicio. Además, si tú tienes un buen plan de alimentación, tienes un buen plan de ejercicio, incluso los medicamentos podrían también estar bastante agotados, por ejemplo, en su dosis. El doctor no necesitaría ir subiendo dosis frente a la enfermedad. Exactamente. Podría controlarse en un rango de dosis bastante bajo, incluso empezar a disminuirse en la medida que incorporamos estos hábitos. Mira, son dos conceptos importantes. El primero, el paciente que tiene la famosa prediabetes, que aún no es diabético, pero que si yo adoptara las dos medidas que tú citaste, una buena alimentación y actividad física, yo prácticamente elimino el riesgo de que esa prediabetes se transforme en diabetes. Y lo otro es que nosotros logramos también disminuir muchas veces la necesidad de medicamento. Entonces, como tú me dices, muchas veces a lo largo del tiempo, si yo comienzo con la actividad aeróbica y el ejercicio de fuerza, a lo largo del tiempo puedo disminuir la dosis de esos remedios o dependiendo de la cantidad de años que yo lleve la enfermedad, puedo eliminar totalmente la necesidad de remedios. Imagínate lo poderoso que es el ejercicio en el que lo implementamos. Retomando el tema, claro, decimos media hora, pero usted conquiste el hábito. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conquistar el hábito. Ojalá todos los días partan con 5 minutos, 10 minutos, vaya creciendo en eso. Que un día amaneció volada, amaneció cansado, no deje de hacer actividad física. Por último, 5 minutos, pero para no perder el ritmo. ¿Y sabes lo que pasa? Y te lo cuento con pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Al final, buen dato, porque ese día que amanecí con lata, que cansado, que tenía frío, que no podía, porque tenemos estas evoluciones, todos somos así, hice 5 minutos, pero me entusiasmé. Entonces partí con los 5 minutos, así como caminando, y después me entusiasmé. Entonces, no perder el ritmo. ¿De cuánta gente sabemos también que dejó de hacer ejercicio y después dice, no, hace un mes que no he ido al gimnasio, tengo que retomar? Y es más difícil retomarlo después, cuesta. Pero la gente, yo creo que el ejemplo que has dado a la gente que comienza a hacer actividad física y comienza a los poquitos no muy convencida, con el tiempo se va convenciendo. Y va haciéndole falta de verdad. Y lo va sintiendo. Porque va sintiendo los beneficios. Y en general, los primeros beneficios que aparecen no son ni en el peso, ni en el control de la presión arterial, ni de la diabetes, porque se demora un poco más tiempo. Exacto. Pero es la sensación de bienestar. Yo me siento mejor. Yo me veo mejor. Yo me quiero más. Y eso ya es suficiente para que la gente haga actividad física. Una pregunta que no quiero dejar pasar. ¿Qué pasa con aquellos pacientes diabéticos que están, por ejemplo, con hipoglicemia o que están con insulina, frente a la actividad física? ¿Cómo se regula eso? Porque también es importante, ¿no es cierto?, hacer actividad física, pero que en esto no caiga yo en una hipoglicemia y pueda tener alguna consecuencia. Sin duda es un aspecto muy importante de controlar. Lo más importante en este caso es ajustar las dosis de la insulina antes del ejercicio, si el paciente toma insulina, caso sea un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2 dependiente a la insulina. Y importante también no irse a hacer actividad física en ayunos muy prolongados. Porque hay que recordar que cualquier ejercicio y cualquier actividad que yo haga te va a hacer consumir glucosa, te va a hacer consumir el azúcar porque es una fuente de energía. Entonces, el efecto aquí en general es la hipoglicemia. Lo que no tanto nos preocupa en el diabético es la hiperglicemia, sino la hipoglicemia. Es la baja en los niveles de glucosa, sea porque la actividad física también puede ser muy intensa. Entonces, tiene relación también con cuánto es intenso el ejercicio que estás haciendo, cuánto dura esa actividad, porque esa hipoglicemia se puede mantener hasta 6 a 48 horas después de la actividad. ¿Esa baja azúcar? Claro, porque tú dejas de hacer, pero el músculo necesita reponer lo que él usó para el ejercicio. ¿Cuánto tiempo, Sandra? 6 hasta 48 horas. 6 a 48. Entonces, ¿sabes? Un cuidado muy especial es la actividad que se hace al fin del día por la tarde para la hipoglicemia nocturna. Oye, te pregunto, vamos a aprovechar el tiro. Tenemos tiempo, así que vamos a preguntar a Sandra. Sandra, ¿qué pasa? Pues hoy día uno se da cuenta que hay muchas personas que están optando por ir al gimnasio muy temprano, antes de ir al trabajo. Hoy día hay marcas de gimnasio que están incluso 24 horas. Y uno de repente ve luz, encendía los gimnasios, y ahí están las personas estudiando tempranito. ¿Qué pasa con el tema del ejercicio y la ayuna? ¿Voy al gimnasio temprano, no tomo desayuno y tomo después? ¿O debo cargar necesariamente mi organismo, mi cuerpo con carbohidratos? Idealmente, si estamos hablando para el paciente con diabetes, no hacerlo nunca en ayunas. O sea, de preferencia algún tipo de carbohidrato, y como te decía, va a depender de la duración y la intensidad. Mientras más intenso, probablemente más fuentes de energía vas a necesitar, y por eso necesitamos también un carbohidrato complejo que te permita reponer esas fuentes de energía. Pero yo creo que ese es el cuidado. También no nos vamos a comer un súper desayuno antes de ir a entrenar, pero en general media hora, una hora antes, como máximo tener alguna fuente de energía para no correr el riesgo de la hipoglicemia, que es el gran problema. ¿Y para las personas que no están en estos cuadros, que se están haciendo ejercicio, actividad física, se están cuidando? En general tampoco. O sea, ya tenemos siempre la historia de la restricción de calorías, que de alguna forma nos ayuda a perder peso. Esa es la gran preocupación, el gran objetivo de la gente. Y obviamente si tú vas a hacer ejercicio en ayunas, eso puede significar, dependiendo de la intensidad, que puedas correr un riesgo alto de hipoglicemia y sentirte mal, de verdad. ¿Y que te puedas sentir después fatigado? Claro, porque no tienes durante mucho tiempo y estás utilizando los depósitos de glucógeno que habías tenido y guardado, lo utilizas para hacer ejercicio, estás en ayunas y realmente no logras hacer el ejercicio durante mucho tiempo contigo. Hay que cargar un poquito las pilas, pero lo importante es cargarlas y quemarlas. ¿Y con qué las cargamos? Claro, cargar las pilas y quemarlas y utilizar las pilas. Muchas gracias Sandra por estar hoy día con nosotros en el programa, por ayudarnos a educar en temas que son tan importantes para la comunidad. No, a ustedes recordarles de la media hora de actividad física para la salud. Eso, y si tienen más preguntas, ustedes las pueden consultar directamente con la doctora Sandra Maecha en Clínica METS, en la página web de la clínica www.meds.cl. Ahí están todos los datos para que usted logre llegar a esta información y también este capítulo y otros tantos los puede revisar en nuestra página web www.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes.